Caminaba por esta calle como si fuera cualquier transeúnte, pero este delincuente ya tenía en la mira a su víctima, quien se encontraba dentro de una peluquería. Minutos antes de este hecho, el mismo Ampón busca una presa fácil. Busca a una víctima en los autos que circulaban por esta calle, pero al no encontrar a ningún distraído, se detiene en esta esquina, ubicada en las intersecciones del Parque Raimondi, el Girón Lima, en Barranco. Mira de un lado a otro, y cuando tenía todo calculado, raudamente ingresa a esta peluquería. Su víctima era una clienta del establecimiento, a quien en cuestión de segundos le arrebata sus pertenencias. La mujer sale detrás de él, pero ya era demasiado tarde. El delincuente huyó junto a su cómplice que estaba esperándolo en una mototaxi. Sin embargo, todos sus movimientos fueron registrados por las cámaras de seguridad del distrito. Un sereno del municipio arriesgó su propia vida e interceptó la mototaxi donde huían. Sin embargo, el conductor salió huyendo, dejando su vehículo en plena avenida, pero cuadras más adelante fue detenido. Los delincuentes capturados provienen de las zonas más peligrosas de Surco Viejo y Malambito, en donde ya tienen varias denuncias. Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría para las diligencias de ley. ¡Gracias!